Estamos ante el punto de partida perfecto para descubrir la superficie de agua dulce más grande de Italia, el pueblo con más encanto del lago di Garra. Bienvenidos a Sirmión. Y ya verás, te veo dentro. Yo no me meto dentro, te lo digo. Te hace un poco de frío. Está dando vueltas. ¿Qué haces? Dato importante por si venís en autocaravana a Sirmione. Hay un parking a las afueras. Te cuesta... ¿Cuánto costaba el parking un euro? Bueno, creo que costaba un euro. Luego lo miraré y os lo confirmaré. Y puedes aparcar hasta ocho horas. Es un sitio así recintado, está bastante bien. Y tienes media horita de camino hasta la fortaleza, hasta la entrada de Sirmione. Un abogado café. Toma de la mami. Un capuchero. ¿Helado, Marley? ¿Está rico? ¿Y la niñez? Está bueno, niñez. Yo con cuchara. ¿Con cuchara? ¿Te gusta? Y como pasa en muchos lugares, las mejores épocas son fuera del verano, porque las aglomeraciones no te dejan disfrutar y los precios se inflan. Hemos tomado unos helados y han costado 27 euros. Cuatro heladitos y un café. Al final duele. Pero en verano es aún más caro. No existe ninguna explicación lógica de que Sirmione sea el mejor punto para empezar a descubrir esta zona tan bonita del lago de Garda. Además, se encuentra en un punto estratégico muy bueno, porque está entre tres países. Alemania, Suiza y Austria. ¿Qué pasa? Yo quería un lugar, ¿no? Un barco que le soñó. Porque hay perimitanos y montañas que hayan ahí y hay metro y océano. Muy buenas. Buenos días. Pues cuento un poco lo que nos pasó ayer. Estoy yendo con el Long a Sirmione desde el parking donde estamos aparcados a media horita andando. Y es que ayer estábamos allí y los niños empezaron a quejarse de que estaban muy cansados. Así que tuvimos que dejar las cámaras, dejar de andar. Nos pusimos a tomar unos helados y se acabó rápido la visita. No pudimos hacer mucha cosa. Así que me he levantado bien pronto para poder volar el dron y enseñaros mejor Sirmione. Estamos a principios de abril, 1 de abril exactamente. Y es una muy buena época para venir al lago de Garda. Sí que es verdad que aún no te puedes bañar porque hace frío. O quizás sí, si eres valiente. Pero hemos estado ya en el lago de Garda anteriormente una vez, hace años. Y estuvimos en pleno verano, creo que era agosto o septiembre y no lo recomiendo para nada. Está muy muy lleno de turismo alemán y no se disfruta absolutamente nada. Y aquí en la entrada tenéis, como ya os enseñé ayer, el parking. El precio va de 1 a 6 euros. Si subís de 6 horas ya no sube más. Son 24 horas 6 euros. Habíamos llegado al casco antiguo. Nos encontramos en la Roca Scaquilera. Uno de los puntos de interés más famosos aquí en Sirmione. Ahora está cerrado, es muy pronto. Y los precios son los que veis en pantalla. Te cuesta el precio de 6 euros y el reducido a 2 euros. La verdad es que las vistas ahora con el casco antiguo vacío en comparación con ayer son espectaculares. Parece, da una sensación de que estemos en la playa, en el mar. Y para nada, estamos en pleno lago, en el norte de Italia, en la joya del lago de Garda. He encontrado un sitio de máxima paz. Con todo el suelo en la cara, todo el viento, que como os lo he dicho parece el mar. Y ahora sacaré el dron, pero primero tengo que disfrutar de este momento. ¡Suscríbete al canal! Os enseño lo que os había comentado del parking de autocaravanas. Esta es la calle principal por donde bajáis con el coche. Allá al final hay una rotonda. Venís por aquí y aquí tenéis el parking de autocaravanas. Ya está señalizado y como veis está bastante llenito. Y muy, muy económico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!